Gracias por continuar con nosotros, 2 con 20 minutos, vamos del otro lado del estudio con nuestro director de noticieros de Canal 7, Miguel Gallegos, quien tiene información importante. Gracias, muchas gracias Luis de Regil, un placer compartir contigo cámaras y micrófonos. Hoy es un día muy importante, es un día especial para nuestro país, para México. Primero de junio es el día de la Marina Nacional y tengo el honor de platicar con un personaje muy importante dentro precisamente de la vida de las instituciones, en este caso de la Marina Nacional, de la vida de las instituciones de nuestro país, quien nos ha tomado amablemente esta videollamada para platicar un poquito precisamente del significado y la experiencia que conlleva formar parte de estas filas. Recibo con muchísimo gusto al capitán de Fragata del Cuerpo General, César Enrique Carvajal Domínguez. Capitán, un placer recibirle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, le agradecemos este espacio que tenemos para compartir la celebración del Día de la Marina Nacional y estamos a la orden. Gracias capitán, para nosotros también es un placer. Vamos a empezar de forma muy directa y sencilla. Capitán, háblenos de la importancia de la conmemoración de un día como este, del Día de la Marina Nacional. Sí, claro. El día de hoy, primero de junio, conmemoramos el Día de la Marina Nacional, la cual está conformada por hombres y mujeres que dejan día a día en su labor una contribución al desarrollo del sector marítimo en beneficio de la ciudadanía, en beneficio del país principalmente. Capitán, estas instituciones obviamente fortalecen en muchos aspectos al país, a nuestro México querido. No solo es importante para la propia Secretaría de Marina, es para toda la comunidad en general, para todos los mexicanos, ¿no es así? Es así, el Día de la Marina Nacional integra, como parte del nombre lo dice, a toda la comunidad marítima. Está integrada por todos los sectores del país, lo que tienen que ver con el desarrollo marítimo nacional. En este caso, pues estamos celebrando un año más, un año más de la interacción que tienen todos los hombres y mujeres marinos a nivel nacional. Capitán, ¿cómo involucrarnos o cómo involucrar ustedes como instituciones a los mexicanos que estén precisamente interesados en este tema, en este día, en las actividades que se llevan cotidianamente en la Marina Nacional? Porque esto representa algo, lo que decía hace unos minutos, sumamente relevante, sumamente importante, pero pareciera que mucha gente no conoce de ello. ¿Cómo podernos acercar hacia las instituciones? Sí, invitando a toda la ciudadanía a que forme parte de la institución, de las instituciones, ya sea en el ámbito marítimo, mercante, como en el ámbito marítimo, por parte de la Secretaría de Marina también. Sé que muchas veces en algunos lugares, pues no tienen el conocimiento de a qué actividades marítimas se desarrollan en el país. Los invitamos a que por medio de toda la información que se maneja, conozcan un poquito más del ámbito marítimo nacional. A través de las cuentas, las páginas, ahorita tenemos el gran apoyo de las tecnologías y podemos compartir muchos del esfuerzo cotidiano que realizamos. ¿Cómo tendremos acceso? ¿Cuáles son estas páginas? Para de una vez invitar a nuestro amable auditorio capitán. Sí, claro. Son las páginas oficiales. La institución cuenta con las páginas de www.cemar.gob.mx, donde los pueden seguir. Y próximamente ya estaremos interactuando más de cerca con otras instituciones del ámbito marítimo nacional. Muy bien, capitán. ¿Qué representa precisamente para la comunidad marítima formar parte de estas filas? Es una parte seguramente relevante de las vidas. Es una forma de vida. Sí, realmente puedo compartir como experiencia que para mí el ser marino es un gran orgullo. Más que una profesión, para mí representa un proyecto de vida. El navegar en los mares mexicanos, ser parte de la comunidad marítima, pues representa una oportunidad de velar por la soberanía de la nación junto a hombres y mujeres del mar. Todo esto en beneficio del país y sobre todo para servir a México. Ha tocado un punto muy importante, capitán, en beneficio del país. ¿Cómo beneficia la Marina Nacional a través de sus actividades a los mexicanos? Sí, la Marina Nacional representa un factor muy importante dentro del ámbito económico del país porque recordemos que desde que se fundaron las bases de lo que es la Marina Nacional tenemos la interacción con el ámbito marítimo mercante y la relación que existe entre todos los componentes de la Marina Nacional. Es, insisto, esta parte de vida, lo ha escrito muy bien, un proyecto de vida como tal en el que muchos seguramente después de esta plática también se interesarán. Ya se comentaron, ya compartimos las vías, las páginas para que puedan indagar un poco y estar más definitivamente en contacto con ustedes. Y hablando de eso, precisamente para la comunidad, los mexicanos que pudieran estar interesados, ¿cuál es la preparación que obtiene un marino desde el principio hasta llegar a niveles como el de usted, capitán? Sí, dentro de la institución, tratando de la Secretaría de Marina, la preparación es básica con el nivel de ingreso desde marineros para poder ser parte de la institución. Por otro lado, también tenemos en las escuelas náuticas por parte de la Marina Mercante que son un pilar fundamental dentro de las instituciones del Día de la Marina Nacional. Bien, capitán, le agradezco muchísimo sus conceptos, su disponibilidad, su tiempo y la información para nuestro amable auditorio. Insisto, en este día tan relevante, tan importante para toda la comunidad marítima. ¿El compromiso con México, capitán? El compromiso es seguir trabajando, trabajando arduamente para seguir logrando los objetivos y sobre todo, lo reitero, para servir a México, que es lo principal. Capital, le agradezco muchísimo nuevamente, le mando un abrazo y por supuesto a toda la comunidad en este día tan relevante, tan importante, no solo para usted, para la gente que está con usted, la institución, sino para todos los mexicanos. Gracias por tomarnos esta videollamada. Les agradecemos a ustedes por permitirnos este espacio en el cual compartir algo de información de lo que es la Marina Nacional y compartir también el sentimiento y el orgullo de ser marino. Estaremos en comunicación más adelante, capitán, para que no sea esta la única vez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, el capitán de Fragata del Cuerpo General César Enrique Carvajal Domínguez con nosotros en la emisión vespertina de Noticieros Canal 7 de Luis de Regil en este día, primero de junio, Día de la Marina Nacional. Muchas gracias, Luis de Regil. Regresamos contigo. director de Noticieros de Canal 7, Miguel Gallegos en este día importante. Canal 7, medio responsable y claro, con la información oportuna y los actores importantes en cada uno de los escenarios, de los ámbitos. Y en este caso, primero de junio, Día de la Marina. Es momento de ir a un corte 2 con 29 minutos. Regresamos. Regresamos.